Oye, Sabo, entrando en curiosidades, digo, ya me habías... Ya valió madre. No, 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 no. La vez pasada ya me habías platicado lo de que eras daltónico, y ahora, estando en tu caso, me diste una explicación de tu afición por los colores. ¿Cómo es, o sea, en contraste, por decir, con la gente que convives al día a día, ¿cuál es la diferencia que sientes al ser daltónico? Ninguna. Ninguna, nunca he sentido ninguna diferencia con nadie. Mis padres se encargaron, mi madre se fue temprano, pero bueno, mi padre, que allá anda en el mapacín a sus 92, al día de hoy se sigue encargando de procurar que seamos honestos, que seamos derechos, que hagamos las cosas bien, que seamos los primeros en llegar y los últimos en irnos y tal. Y esas son cosas que yo deseo fervientemente que no cambien nunca. Entonces, ¿cómo enfrentamos? Porque mi hermano, Juancho, que además es fotógrafo, también es daltónico. Y te cuento algo brevísimo, les cuento algo brevísimo como para contextualizar esta situación. De niños, que mi hermano empezó a hacer fotografía, en casa había un cuarto oscuro, por supuesto que había un cuarto oscuro, y tenía ampliadora y tenía impresora de papel fotográfico pólar y todas estas cosas. Eran como para revelar esos cuantos. Y era el fotoflu y el fijador y los tónicos, y luego del necate, del tenedero, las colgadas con pinzas de ropa y esa onda. Y entonces mi hermano empieza con el blanco y negro, por supuesto. Tengo muchas fotos de esa época de mi hermano, alucinantes. Pero de pronto, uno de los amigos de mi papá le pide que, ¿por qué no? Juancho le hace unas fotos de una obra que estaba en proceso, una obra de construcción, un edificio, que está aquí en Revolución, además. ¿Todavía está? Sí. Te estoy hablando de mi edificio en 74, 75. Sí, tenemos por ahí 12, 14 años. Pero la diferencia es que este trabajo tiene que ser en diapositivas, o sea, en transparencias, o sea, en el marquito con el negativo, en colores para verlo con un proyector. Todo venía estupendo, fue mi hermano a hacer las fotos, fue increíble. Y cuando regresó a casa y estaba revelando, yo no me metía con eso de las transparencias, no tenía ni idea, ¿no? Y entonces te empieza a revelar. Y me dice, ¿cómo ves, güey? Y yo le digo, puta, se ven increíbles, brother. Están increíbles, no manches. Le van a encantar. Creo que era José Luis, el amigo de mi papá. No me acuerdo. ¿El del edificio? Sí. Y llega mi papá en la noche, el mapacín. Y entonces mi hermano, pues orgullosísimo, le dice, mira, pa, ¿cómo ves? Y mi papá las veía y era así como, ¿qué desayunaron? Lo que, ¿en qué onda andan, no? Los cielos morados, el pasto café, todo virado. Así los colores cambiados, porque según nosotros, eran los correctos y se veían padrísimos. Y no, estaba ya todo el material impreso en este material de la diapositiva, pero todos los colores estaban invertidos. Sí, o sea, para la gente sin... Para la gente sin el color blind o el daltonismo, pues sí era así como, sí, como si desayunamos marihuana, ¿cuál es el problema, no? Que ni era cierto, ¿no? Pero bueno. Claro. Y ahí, bueno, pues hubo que hacer como modificaciones y cada vez que hacía un proceso de revelado ya de color, mi hermano, pues estaba presente ahí mi hermana, que es de esta, la Lula, que es de estas mujeres que ve 27 tonos de negro. Y ve 27 tonos de café y el café caoba y el café no sé qué y el café caca y el café que me digas, ¿no? Y cuando éramos niños, es decir, antes de llegar a este proceso de la fotografía, pues yo llegaba con mis dibujos del kinder muy orgulloso, ¿no? Y mi mamá los veía. Imagínate, mi mamá murió cuando yo iba a cumplir ocho. Entonces, bueno, mi mamá veía esos dibujos del jardín de niños y por la misma me volteaba y me decía, puta, ¿qué te dio la mis Betty, no? Porque yo... ¿Sabían que eran todavía? No. Ok. No, pero entonces veían los dibujos y yo pintaba las manzanas cafés y pintaba el plátano verde y pintaba cosas que no coincidían como con los colores reales, pero yo las veía y yo las veía toda manera. ¿Para ti era rojo? Bueno, pues al día de hoy, 55 años después, pues yo los sigo viendo de esa forma y entonces me gustan los colores por eso, porque es una manera de rendirle tributo a esa no represión de mis papás. ¿Sabes por qué? No hay cura para el daltonismo. Ahora han inventado unos lentes, de hecho mi hermana me trajo unos que están increíbles, que te pones los lentes y ves los colores como son. ¡Guau! Y para mí es más alucinante porque son colores que prácticamente yo no conocía. Claro. Que no había visto nunca. Vivos, vivos. Y entonces me los quité y digo, no, pues así mi azul de acá está padrísimo. Y todo en tu casa que está lleno de colores. Y todo aquí está lleno de colores, ¿no? Y cómo visto y cómo pasa, cómo transcurre todo lo que hago en mi día a día, pues tiene que ver con eso y estoy seguro de que es una suerte de homenaje a eso, ¿no? Pues a no tener represión. ¿Tú sabes cómo vestía yo de niño? No. Con zapatos de plataforma, cafés y pantalón rosa, con camisa verde y chaleco amarillo. Ok. ¿Y tú crees que alguien decía algo? Afortunadamente mis papás no eran de vestirnos iguales a mi hermano y a mí o a mis hermanas, a la gorda y a... Sí, o de cortarte el pelo igual. O de cortarte el pelo de jicarazo, acá de Peter Tork, de los Monkeys y esa onda. No, no tenía que ver con eso y entonces era padre porque nos dejaban hacer exactamente lo que queríamos y cuando se va mi mamá, pues a mi papá ya no le quedó de otra y entonces nos dejó hacer lo que queríamos y entonces creo que por eso estoy aquí. Qué belleza. Básicamente por la no represión. Un gran saludo al mapacín. Un beso enorme a mi jefe que es una cosa.